Buenas tardes en el país Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionado se vive en la intensidad de futbol Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Chivas reciba en cancha del Estadio Acron al equipo de Querétaro Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido y de la información y la mejor previa, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Amigos, este partido corresponde a la jornada número 5 Y bueno, se va a jugar el día de hoy domingo 2 de febrero y dará inicio a las 5 de la tarde, hora del tiempo del Centro de México Para que lo vayan anotando y no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el Guadalajara Como recordaremos, la jornada pasada visitaron al equipo de Juárez En esa ocasión amigos, lograron sacar los 3 puntos gracias a los goles del Pocho Guzmán y de Carlos Cisneros Amigos, en la tabla general encontramos al Guadalajara en la octava posición con 7 puntos Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Querétaro Los gallos, como recordaremos, su partido pasado ante el Cruz Azul, el de la jornada 4, fue pospuesto Por lo que nos remontamos hasta la jornada número 3 Cuando se enfrentaron a los rojinegros del Atlas En esa ocasión terminaron por empatar 2 a 2 En la tabla general, los gallos se encuentran en la posición número 16 con 2 puntos Y bueno, el día de hoy se enfrentan y en lo personal pienso que las chivas podrían sacar los 3 puntos en su cancha Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Querétaro Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal, por la plataforma de VIX Y dará inicio a las 5 de la tarde Y recuerden, este partido amigos se jugará el domingo Cracks, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video